Hola, saludos para las reservas y bienvenido al canal. No te olvides de suscribirte a este canal. No te olvides de suscribirte a mi canal. Lo que dice es que mis padres se han perdido y también me han perdido dolor. Eso fue un gran dolor por mi cabeza, por mis maldientes. Y yo no puedo ir conmigo. Pero ahora vamos a volver. ¡Gracias! ¡Guau! Yo estoy en el hombro de este mangarbo. Un gran mangarbo, un fruto tropical en Venezuela. Y después de un año, me filmé, me hablé a los más jóvenes. Y en un momento, me mostré las enfermedades que se han perdido y que se han perdido. Y en un momento, me gustaría hablarles sobre los más jóvenes que aún se han perdido en Venezuela. Por ejemplo, me. Y en un momento, me gustaría hablarles sobre los más jóvenes que aún se han perdido en Venezuela. ¿Qué piensas por si han perdido en Venezuela? ¿Qué piensas por si han perdido en Venezuela? ¿Qué piensas por si han perdido en Venezuela? y dejaron sobre el pueblo, y estas dos demandas interesan, porque en Venezuela casi algo extraño. Pero antes de que Venezuela registraron, en el comienzo del ex presidente Chávez, y planearon dar una maldición en el país. Siempre dijiste que no es una buena idea, una buena idea, una buena idea de la origen de la Inglaterra. Esto no es justo. Y me decían que la opinión y la opinión no es justo. Generalo Huaycaipuro Lameda es el ministro del presidente Chávez, en el comienzo del registro. Después de que Huaycaipuro Lameda, habló sobre el ex presidente Chávez con la revolución bolivariana, con el socialismo de la Dudek Unua y Arcento, y en Quión, Huaycaipuro Lameda Diris. En el Palacio de Mirasol, en la sala del Consejo de Ministros, estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme. Caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. En el día de hoy, yo he visto un video sobre el benzina y el almacén. Y en un momento, yo le dije que existe un gigante de benzina, de nafé, y es comprensible el almacén y el almacén. En este año, en el año 2021, yo he conocido estos problemas. En un tiempo, existe un poco de benzina, pero no solo benzina, sino también el gasoil. Esto es un grave problema, porque el gasoil es todo lo necesario para translocuirse, comer, medicina y demás. El problema es el problema de la falta de buen dinero en PDVSA, la chef de la industria. No solo por esta charla de Venezuela registrado importe el benzina en el Irán. Pero en un tiempo, en un tiempo, en un tiempo, que diversos públicos funcionarios, policías, militares, personas que deben proteger el pueblo, y las personas que han hecho sus funciones corruptas. Eso significa que no se necesita de nosotros, sino que el benzina y el gasoil, pero no se hagan. Así que, todos los que deben protegerse a nosotros, están en cuenta. Les voy a mostrar a ustedes a algunos policías que han sido arrestados para quemar el benzina y conducir la benzina. O sea, quemar el benzina contra la ley. Martes 21 de marzo. Personal policial sacando gasolina del poliducto Sumandes. Aquí está. Voy a repetir, aprehensión en flagrancia. A partir de este momento están aprehendidos. La pistola, colocarla en el piso. Tercera vez que lo digo. La pistola, colocarla en el piso. Vamos, vamos, vamos. Si visites Venezuela, vi trovos longas y gigantes vidas en las diversas estaciones. En las estaciones, vi solo pueden recibir 20 o 30 litros de benzina. Pero los policiales, los policiales y los demás registrarse las funciones, pueden recibir 70, 60 o 80 litros de benzina. Así es una situación muy buena. Esas funciones, los policiales, los policiales, y así, se paga más de 60 o 70 litros de benzina. En Venezuela, la benzina es la más grande costa del mundo. Y el problema no es que ellos recibieron todo el benzina. El problema es que, por la crisis moral en el país y en las diversas instituciones, los policiales buscan todo el benzina que recibieron y después, ellos vendan el benzina. Se paga el benzina por ellos, y ellos vendan el benzina. Cada litro de benzina, los policiales, los policiales, los policiales, los policiales, por 2 dólares. Por ejemplo, yo, como policiales, recibí 50 litros de benzina. Si me vendas cada litro, y 200 dólares, yo recibí 100 dólares. Y, yo no pagué nada. Yo no estoy publica función, yo no estoy militante, yo no pagué nada por eso. pero, yo vendí la benzina y, yo recibí 100 millones de dólares. Eso es corrupto, ¿no? Y, ¿no? ¿no? Y, ¿no? Lo que hago? Yo no voy a cerrar la benzina, porque yo vendí las personas de grandes nombres. Cuando tienes que cerrar la benzina, vendrían, y dar la mano a las grandes nombres. Tio Ancao estas maliustas afero chuné Especto si tío un filme de Tonkai Dono al mi bien opinado Tio Ancao No Wow esta esta dura situación chuné Dó fin a fin Tio estas cio Cion vi opinas pri la tema Comprendeble se vi xatis citiun filmetom Ne forgesu xatugin disconigugin Cai abonula canalo Se vi ancorau ne abonis jim Cai mi invitas vien Farigi mia subtenanto per patrum Au paypal Ech 1 dolaro suficias Por pli grandigi Citiun canalon Cai citiun en habon Jis